i i i vale Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Wow! Missing last two Ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres que se ha hecho un canción? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se hace un canción que quiero tocar? ¿Puedo leerlo? ¿Qué pasa? ¿Tienes que seamine un canción? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué fue que es eso? ¿Qué fue que es eso? ¿Qué fue? Oh, sorry. ¿Estamos bien? ¿Estamos haciendo un clássico? ¿Qué fue eso? ¿Eres un ataque? ¿Has dicho que no? ¿No te hagas un ataque? No, no te hagas un ataque. No, no te hagas un ataque. ¿A un ataque? No, esa garaña. No, entonces, así me forgot. ¿Estamos haciendo un ataque para aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 Mmmmm No puedo ver en mi teléfono No puedo ver 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 P***** ¡Gracias! No hay computer tripping. ¿What el color es? ¿El color está el color es ese? ¿El color es no el color de gel? ¿El color es el color de que es color yellow? ¿He held those tootos de la la su centers? Oh, ¿qué the fuck que es eso? ¿Qué the hell es eso? Ah, shit. What the fuck is this shit? Just dance? Uno. Oh. Uno. Uno. Oh, you made him draw too? Ah, shit. Ha, 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 yeah. You have god damn food. 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 You're gonna be flingin' through there, man. Hmm. See you. See you. Oh, shit. Oh. 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 Oh, shit. I thought I could stag. They lie. They lie. Oh, shit. I'm not sick here. I'm actually still getting warm. This one's on Calibri. Right? Yeah, this one's on Calibri. Yeah, that's what I'm trying to do. I'm still getting anything without doing the directions. ¿Qué es el color verde? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 reverse 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 oh you just want to ¡Aro uno! ¡Fuck! Ok, vamos a ver. ¡Como Desi! ¡Pullo de ahí! ¡Oh, shit! Desi has a blue. ¡He does! ¡Solum! ¡Fucking points! ¡Please look at the TV! ¡Ay, look at this! ¡Look at this! ¡What is this? ¿Qué? ¡Fuck! ¡Youtube! ¡Fuck! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Dusty! ¡Nos dos caras! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Luna! ¡Oh! 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 ¡Ok! ¡So he got blue! ¡He got blue! Alright, I don't got that for this so Luna need to stop this because I'm gonna have blue Ok, ok Fuck Ok, ok There we go There we go Yeah Yeah We got blue This is so hard This kid boy Justin really getting fucked now Oh my god Dang you I'm gonna fuck you It He's I He's 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh 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 You got a green All right Oh 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 He was not cool with your Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh wow, that's kinda, that's kinda rough Oh, oh, whoa, 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 whoa Putting, putting lag switching Oh, yeah, oh, yeah What the fuck happened? What are you doing? Maybe it's like joining, maybe it's like... What the hell is going on? Oh, it's like, oh, hell, good Oh, it's like... Oh, God, that's hard You gotta stay cramped in it Biggie Smalls and something Oh, you haven't heard Biggie Smalls, but can't get you? No, I've heard it That's a good-ass song Motherfuckin' come on Motherfuckin' come on Come on, dude, me, 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 me Cut it down, real You gotta show off the policy Around the floor Really close Wow, they put the whole music video Oh, what's the sound check? Oh... I'm so happy That's a good answer I'm so happy Oh, that's a good answer I'm so happy I have a good answer I can't do it I'm so happy I can't do it I can't do it It's too hard Oh, wow, oh, they squished it. Oh, you bitch, you got me. They got me. They got me. Oh, shit, I just started up. What the fuck is that? Yo, that retina was a killer. Oh, fuck. What the fuck is going on? Why are you leaving, you stupid disconnecting bitch? I'll reverse that shit right back to you, buddy. Oh, shit. Oh, shit. We had other people who had cameras and friends that had cameras. Oh, that's a rough one. We're going to climb with them. Play some art. Next time, we go stream and play with friends that have cameras now. All right. Oh, that's a rough one. Okay. It's time to fuck you on that song. It ain't even doing... It's not even hard. It's time to hit you with gimmicks. It's time to hit that. Bye. 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 Gracias.